Por la calle del desengaño Dentro un vasito dejaré cuando tú me hablas Por la calle del desengaño mañana pasearé con más alegría otra vez Por la calle del desengaño la más alegría ahogaré Dentro un vasito dejaré cuando tú me hablas Alúviame María, alúviame, dame otro beso dejaré mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu calor me da valor, dame otro beso de rincón Cuando tú me hablas Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con más alegría otra vez Por la calle del desengaño la más alegría ahogaré dentro de un vasito dejaré Alúviame María, alúviame, dame otro beso dejaré mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de rincón Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas